Aquí estoy en el Monte de los Olivos, ante un olivo, y en homenaje y respeto a nuestras creencias en el Señor. Este Monte de los Olivos fue siempre el que se encontró con Jesús, cuando Él oraba en oración en privado con Dios Padre. Y el Monte de los Olivos precisamente lo vio antes de su pasión. Allí pidió por todos los pecados del mundo, aceptando Jesús su pasión. Entonces realmente a todos los cristianos y a todos los que practicamos la religión que nos lleva a Dios, la religión que se basa en los evangelios, venimos a este Parque de los Olivos, a rendir homenaje al Parque de los Olivos. El Parque de los Olivos que fue bañado por sangre de Jesucristo, ya que Él en este parque sudó sangre. Gracias por su atención, les habla Carlos Alberto Cortazual desde Jerusalén. A sus órdenes como siempre.